Hola, bienvenido a Raime, tu canal. Mi nombre es José Manuel G.P. Rodríguez y soy estudiante de cuarto año de medicina. En el video de hoy nos vamos a centrar en definir los aspectos más importantes de la fisiopatología del síndrome nefrótico. Sin más preámbulos, comencemos. Para dar una definición básica, podemos decir que el síndrome nefrótico es una patología que se va a caracterizar por un aumento en la permeabilidad de la filtración glomerular, que a su vez me va a llevar a una proteinuria, es decir, una eliminación de proteínas a nivel de la orina, lo cual no es normal. Para entender el porqué, debemos volver un poco a la anatomía básica del glomerulo. Sabemos que está constituido por una arteriola eferente que entra, todo lo que sería el penacho de capilares, que va a estar, además tiene un endotelio fenestrado, tiene la membrana basa glomerular, y unos pósitos que son unas células que los rodean, y que van a formar también unas fenestraciones que van a ayudar a filtrar básicamente toda la sangre que llega al nivel del glomerulo. Todo lo que deba eliminarse va a continuar hacia el tubulo contorneado proximal y seguir por todo el sistema tubular, y el resto va a regresar a la circulación a través de la arteria aferente. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos un daño, o sea, en la membrana basa glomerular, o en la funcionalidad de los pósitos como tal, dicha permeabilidad se va a aumentar, y esto va a hacer que proteínas que normalmente no se filtraban, se empiecen a filtrar y se empiecen a perder. Y esto es lo que me va a dar la clínica como tal del síndrome nefrótico. Para entender un poco de esto y para hondar más en la fisiopatología, traje este ejemplo. Aquí tenemos distintos tipos de proteínas representando con distinto color. Tenemos una membrana basa glomerular, un esquema, y por XOIE motivo, una nefropatía diabética, manifestaciones del lupus a nivel renal, una glomerulonefritis, etc. Se aumentó la permeabilidad de dicha membrana glomerular. ¿Qué va a suceder? Vamos a empezar a perder proteínas. Por ejemplo, empezamos a perder estas amarillitas que es la albúmina. Si perdemos albúmina, clínicamente ¿cómo se va a manifestar? Por una hipoalbuminemia en primera instancia. Y esta hipoalbuminemia a su vez me va a traer un edema. ¿Por qué? Recordemos que la albúmina es la principal proteína que me va a mantener la presión coloidosmótica o presión oncótica capilar. Esta es la presión que va a mantener los fluidos dentro de los vasos sanguíneos. Vamos a hacer un simple ejemplo aquí. Es lo que va a permitir que la sangre se encuentre dentro de acá. Si nosotros empezamos a perder albúmina, esto va a hacer que el contenido que está intravascular empiece a salir fuera de este. Por la reducción de la presión coloidosmótica o presión oncótica. Y esto clínicamente lo vamos a ver con los edemas. El paciente puede tener un edema o hinchazón de los miembros. Puede tener derrames, tanto plurales, pericárdicos, asitis, etc. De acuerdo a la complejidad de esto mismo. Ahora, claramente, todo el contenido intravascular estar dirigiéndose hacia el tercer espacio. La sangre que va a llegar nuevamente al riñón va a ser muy poca. Y esto va a causar una oliguria, es decir, disminución de la cantidad de orina como tal. Si perdemos estas proteínas rojitas, por ejemplo. No sé por qué estoy diciendo siempre el diminutivo, pero bueno. Estas son proteínas como el faltón de Von Willebrand o antitrombina 3. Son proteínas que me van a contribuir y a contrarrestar el estado de hipercoagulabilidad. Si estas las perdemos, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Con episodios trombóticos, que también es bastante característico a nivel del síndrome nefrótico. Podemos tener la pérdida de otras proteínas como estas azules. Definí como otras en términos generales porque son muchas. Por ejemplo, proteínas transportadoras, como las proteínas que me transportan lo que serían las T3 y las T3-4, las globulinas. Si no tenemos quien me transporte estas hormonas, básicamente vamos a tener un hipotiroidismo secundario al síndrome nefrótico. También por el mismo mecanismo de ausencia de proteínas transportadoras podemos tener hipocalcemia. Inclusive se puede desarrollar un hiperparatiroidismo secundario a este mismo. Infecciones, ¿por qué? Porque se pueden estar perdiendo proteínas del complemento, se pueden estar perdiendo inmunoglobulinas como tal. Y todo esto va a predisponer a la persona a que sufra de infecciones. Ahora, antes de continuar, si te está gustando el video, considera suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones. Y si quieres conocer más sobre el RAIMED, te invito a que revises la descripción, donde vas a encontrar mucha más información de nosotros. Ahora, para continuar, lo claro es que tenemos una pérdida de proteínas, ¿cierto? El organismo va a tratar de realizar una síntesis proteica. Es decir, estamos perdiendo albumina, se empieza a generar albumina. Estamos perdiendo inmunoglobulinas, se empiezan a generar inmunoglobulinas. Pero esto va a ser un bucle negativo, ya que el daño primario sigue estando. Y si el daño primario sigue estando, por más proteínas que se sinteticen, éstas se van a seguir eliminando. Ahora, hay una excepción. Y son las proteínas liposolubles, como el colesterol, todo lo que va a constituir los triglicéridos, LDL, etc. Entonces, ¿cuál es otra característica del síndrome nefrótico? De por esta síntesis proteica en general, se sintetizan todo tipo de proteínas. Pero se eliminan las que no son liposolubles. Las que son liposolubles se acumulan. Y esto me va a llevar a una hiperlipidemia. Que la vamos a encontrar como una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia o un aumento de LDL o de BLDL. Incluso se han notificado también la disminución del HDL. Esto es básicamente la fisiopatología básica de lo que sería el síndrome nefrótico. Y entender que simplemente con el pérdida de proteínas y saber qué proteínas se pierden, podemos tener claro cuáles son las manifestaciones clínicas. Quizás una neumotécnica que hice hace bastante tiempo para recordar esto es EPO. Que me ayuda a reconocer las principales características del síndrome nefrótico. EPO3 porque serían 3H de hipoalbuminemia, hiperlipidemia e hipercoagulabilidad. La E de DEMA, la P de proteinuria y la O de oliguria. Con esto terminamos el video, un repaso bastante básico pero sustancioso de lo que sería la fisiopatología del síndrome nefrótico. Si te gustó el video considera suscribirte al canal. Y nada, Raymed está aquí para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!